Como cuando tu snap está chueco y no encuentras las historias de la gente que sigue Oye, no sigo a nadie, acaso Hola, hola, oiga, les quiero presentar a mis amigos de El Romántico Sensei Oiga, qué padre concepto, muchachos Y qué, a ver, cánteme, ¿no puede hacerte una rolita, algo? No sé Encontré un amor para mí Solo entrégate y sígueme hasta el fin Y voy a ser feliz contigo sin ti ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Qué buen link! Oye, pues ya me cantaron, ahora ¡hágame un sushi! Como cuando tu snap está chueco y no encuentras las historias de la gente que sigue Oye, no sigo a nadie, acaso Hola, hola, oiga, les quiero presentar a mis amigos de El Romántico Sensei Oiga, qué padre concepto, muchachos Y qué, a ver, cánteme, ¿no puede hacerte una rolita, algo? No sé Encontré un amor para mí Solo entrégate y sígueme hasta el fin Y voy a ser feliz contigo sin ti ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Qué buen link! Ya he sufrido Oye, pues ya me cantaron, ahora ¡hágame un sushi! ¡Eh! 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 ¡Eh